Esto es Alguien te ama de Martín Valverde. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que la vida se te hace imposible. Cuando existan barreras que no te dejen amar. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama, piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está.